qué tal amigas amigos cómo están espero estén muy bien la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica que es una capa de células que cubre el estómago protegiendo de los jugos gástricos al dañar la mucosa gástrica ya sea con la bacteria helicobacter pylori o con alcohol cigarro infecciones o al utilizar frecuentes fármacos llega el dolor en el vientre náuseas o inapetencia utilizando lo que nos da la naturaleza en cualquiera de los casos que te produzca la gastritis la papa es un elemento que podemos utilizar para aliviar el dolor y el daño en la mucosa gástrica yo padecía de gastritis por tomar alcohol y por fumar y utilicé el licuado de papa para aliviar el dolor fuerte producido por la gastritis al tomarlo sientes fresco el interior de tu estómago y los dolores van disminuyendo porque el licuado de papa protege de los jugos gástricos si tienes gastritis o has tenido gastritis sabes que los dolores vienen y desaparecen al tomar el licuado la papa te protege y ese dolor regresa pero regresa un poquito menos menos potente el dolor el sabor no es de lo mejor pero los resultados hacen que valga la pena el licuado no sólo alivia la gastritis también ayuda si tienes colitis úlceras gástricas además es muy bueno para la diarrea y el estreñimiento el licuado de papa cruda es fácil de preparar lava muy muy bien una papa del tamaño de tu mano elimina los puntos negros ya que esté bien limpia corta la papa en pedazos pequeños que la licuadora pueda moler no le quites la cáscara y en la licuadora agrega dos tazas de agua y la papa picada licúa y sirve en un vaso y tómalo media hora antes de cada comida utiliza las papas maduras que estén libres de manchas negras o que no estén verdes eso recuérdalo muy bien es importante decirles que se debe tomar medidas adicionales al licuado para que tu estómago se recupere de una manera correcta es eliminar por completo el alcohol el cigarro si es en tu caso o si es por medicina que estás tomando complementarlo y trata de comer lo que no sea irritable este jugo licuado de papa tiene más beneficios para tu cuerpo es antiinflamatorio reduce la presión arterial ayuda a tratar la hepatitis reduce el dolor de cabeza es eficaz en problemas digestivos reduce el colesterol malo y previene el cáncer espero que te ayude el vídeo si tienes gastritis si conoces a alguien que si lo tiene compártelo para que vea el vídeo si te gustó este vídeo regálame un like y suscríbete al canal si te interesa este tipo de vídeos si lo estás tomando lo vas a tomar déjame tu comentario para ver qué tal va tu progreso y con gusto te contestaré te invito que te unas a mi grupo de facebook que es remedios naturales vídeos donde encontrarás temas sobre remedios naturales y licuados verdes y sígueme en mi página de facebook dale me gusta para que se salía con la información de este canal las páginas los links los pondré en la descripción ahí puedes por ahí puedes entrar si quieres revisar mi facebook este es tu canal yolando y estamos en contacto